¡Sí! ¡Alzamos en el río del Señor! ¡Engranamos más de un año de mucha reflexión! ¡Amor! ¡Sí! ¡Alzamos en el río del Señor! ¡Alzamos en el río del Señor! ¡Vamos! ¡Alzamos en el río! ¡Alzamos en el río del Señor! ¡Alzamos en el río del Dios! ¡Alzamos en el río del Señor! 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 ¡Alz río del río Lanzo en el río Lanzo en el río En el río del río En el río del río Un grito de lúdido En el río del río Lanzo en el río El río de Dios está aquí hoy No sé si tú no puedes creer Vamos ¡Vamos! 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 Tus manos en esta hora Adórales Vamos, silencio Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso es La muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Vamos, cántalo Adoramos Puedes invencibles Soberano Trae Toda la gloria 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 Vamos, silencio Jesucristo Tus reinos con poder Soberano Victorioso Eres Y después Pudo detener Tu poder Tu poder Para vencer Te saluda Te saluda ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 En mi vida yo sigo en mi vida Yo sigo en ti también En mi ser encontrada En mi vida yo sigo en ti 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 It's the end of the day I feel she's all right God you make me say we'll be same as a baby Lord you make me look at me I feel it real unexpected without you I feel like this is all right God you make me look so great No te quiero más No te quiero más No te quiero más Comodos como y en el amor Aquí no te quiero más No te quiero más No te quiero más Tos en caridad,os en caridad ¡Gracias por ver el video!